Los capitanes, el nuevo equipo de baloncesto de la Ciudad de México, ya tiene sede oficial, el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. A través de la firma de un convenio entre funcionarios de la delegación Benito Juárez y los directivos del equipo, formalizaron a este histórico recinto deportivo como la casa que cobijará a los capitanes para su debut en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Es grato anunciar que el Gimnasio Juan de la Barrera se convierte en su casa donde entrenarán y jugarán rumbo a buscar un campeonato, su primer campeonato. Queremos que Capitanes tenga un alto nivel competitivo, estamos trabajando duro para sorprenderlos con un gran equipo, ya iniciamos con el pie derecho anunciando a nuestro coach Ramón Díaz y hoy al tener uno de los mejores escenarios deportivos de la capital, el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, un recinto histórico como nuestra casa oficial. Como parte del convenio se realizarán trabajos de remodelación y modernización del gimnasio que van desde la renovación total de la red eléctrica, la creación de una nueva salida de emergencia, modernización de vestidores y baños, hasta el mantenimiento profundo a la duela y el cambio total de la zona de gradas. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos conozcan, para que estén pendientes de nuestras redes sociales y que nos acompañen semana tras semana en los Juegos de Capitanes como nuevo equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esperamos muy pronto contar con el programa de juegos para que los agenden y nos veamos semana tras semana en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.